Muy buenas astromaniacos, hoy quiero hacerle otro corto video acerca de un fenómeno astronómico que se estará observando mañana, 7 de enero. Siempre trato como de tenerlos al tanto de las cosas más importantes que se van a observar en el cielo cada día, o cada semana, o cada mes. Pues esta vez voy a hablar acerca de la elongación de Mercurio. Elongación significa la máxima distancia de un planeta respecto al sol desde nuestro punto de vista, es decir, desde la Tierra. En este caso, pues la máxima elongación de Mercurio, máxima elongación este, ocurre cuando miramos al horizonte, hacia el oeste nuestro horizonte. Máxima elongación este de Mercurio es hacia el oeste. Significa que es al atardecer, lo cual significa, por supuesto, que es muy cómodo para observar porque generalmente, pues, nos es más cómodo observar cualquier fenómeno que ocurre al atardecer que al amanecer, por el simple hecho de que al amanecer tenemos que levantarnos temprano, etcétera. A veces tenemos que trabajar y no tenemos tiempo para planificar una observación. El gran inconveniente de los fenómenos que ocurren al atardecer es que generalmente al atardecer el cielo está más, es decir, la contaminación luminosa, perdón, contaminación atmosférica, la nubosidad, etcétera, etcétera, es mayor. Por tanto, generalmente, los cielos de la tarde, pues, están menos despejados que los cielos del amanecer. Pero bueno, tenemos la ventaja, repito, de que al atardecer, pues, es más fácil tratar de planificarnos una observación. En este caso, quiero hablar de la elongación este de Mercurio. Mercurio, como todos sabemos, es el planeta más cercano al Sol, por tanto, es el que más difícil es observarlo por el hecho de que, es decir, de los planetas brillantes, por supuesto, desde Mercurio hasta hasta Saturno. De los planetas brillantes, pues, es el más difícil observar, porque está bastante cerca al Sol, incluso aunque su brillo sea bastante considerable, pues, a veces es difícil por el brillo solar. En cierta medida ocurre un poco similar con los cometas, es decir, a veces los cometas tienen un brillo mayor que muchas nebulosas, pero generalmente su máximo brillo le alcanzan. Cerca del Sol, cuando nuestra visual, es decir, el ángulo de separación entre el Sol y el cometa es pequeño, por tanto, lo tenemos que observar bien bajo en el horizonte y muchas veces con cierta luz solar. Bueno, con Mercurio pasa similar. La máxima elongación de Mercurio este año va a ocurrir mañana, 7 de enero. Va a estar, es decir, es la elongación este, por tanto, se va a observar hacia el oeste, hacia el atardecer, hacia la puesta del Sol. Como ven en esta imagen, pues, está bastante bajo en el horizonte. Como todo, es un equilibrio entre altura sobre el horizonte y iluminación solar, es decir, si esperamos unos minutos más, vamos a tener menos iluminación solar, pero va a estar más bajo en el horizonte, por tanto, la perturbación atmosférica va a ser mayor. Si lo observamos un poco antes, pues, va a haber menos capa atmosférica entre nosotros y el planeta, pero mayor luz solar, es decir, es todo un equilibrio. Por ejemplo, en este ejemplo, es el día de hoy, o fue el día de hoy, cerca de las 5 y 36 de la tarde, pues, a esta altura estuvo Mercurio a una altura de, vamos a ver acá, cerca de 6 grados, es decir, sumamente cerca del horizonte y a esta altura no íbamos a poder observarlo. Pero como pueden ver acá en el Estelarum, pues, la magnitud es menos 0.66, una magnitud bien alta, cercana a la magnitud de Sirio, por ejemplo, a la estrella Sirio. Lo que pasa es que en este caso es que Mercurio está bien cerca del horizonte y todavía con un cierto brillo, cierta luz solar. Por ejemplo, el diámetro va a ser aproximadamente 6.73 segundos de arco. Por ejemplo, Marte, en su máxima acercamiento a la Tierra, tiene más de 20 segundos de arco, es decir, que en este caso sería cerca de cuatro veces más pequeño que el diámetro de Marte en su máxima aproximación a la Tierra. Entonces, vamos a buscar entonces el día de mañana, vamos a ver el día de mañana cuál es la mejor hora para observarlo, día 7, es decir, estamos a las 7 y 36, la altura sobre el horizonte, dije que mañana serían 7 grados, pero 7 grados es demasiado bajo en el horizonte, quizás vamos a retroceder un poco en el tiempo. O sea, acá vamos a ver, hay un poco más, por supuesto, de contaminación lumínica, también de contaminación de luz solar, pero en este caso, pues Mercurio va a estar a una altura de 8 grados, 9 grados. Es decir, sigue siendo difícil de observar, pero es un reto, siempre es un reto observar a Mercurio. La elongación de Mercurio oscila entre 18 grados y 26 grados, creo, o 28 grados, es decir, que 19 grados de distancia al Sol es una de las elongaciones más pequeñas, es decir, está dentro del mínimo rango que puede estar cerca del Sol en una elongación. Pero bueno, a veces observamos un objeto por simple placer, a veces observamos un objeto por observar determinados detalles en el objeto. En este caso, pues Mercurio es casi imposible con telescopios aficionados por observar cualquier detalle, si acaso vamos a observar, pues, una estrella o vamos a observar una luna menguante, algo así, o creciente, pero no vamos a observar ningún cráter, por supuesto, ni nada sobre la superficie. Pero a veces observamos un objeto por simple reto, porque es difícil de observar y queremos, pues, tratar de observarlo. En este caso, pues, observar Mercurio sería más un reto en ese sentido, tratar de observarlo. Para decir, observé Mercurio a solo 18 grados, 19 grados en este caso, de 19 grados de distancia del Sol. Si tenemos un telescopio con cierta, cierto diámetro, un telescopio, vamos a decir mediano, pues, quizás podamos observar un medio disco de Mercurio, por supuesto, no vamos a observar ningún cráter, como en esta imagen, pero quizás podamos observar algo así, como esto, no sé, algo así, digamos, tenemos un pequeño menispo de luz, es decir, no una estrella, sino quizás una semiesfera de luz, es decir, todo depende de la calidad del tamaño de nuestro telescopio, la calidad del cielo, etcétera, etcétera. Nuestra habilidad también como observadores y como astrofotórofos, quizás alguien trate de tomarle fotos y tenga la suerte o la habilidad de tomar una foto de Mercurio y se vea como una semiesfera, como una luna menguante. Si ustedes son, están entre ese grupo, es decir, si tienen la suerte de tomar fotos y tienen la suerte de tomar una foto como una estrella, algo así, como, digamos, como esto, pues les agradecería. Yo realmente nunca he tomado fotos de Mercurio, tampoco de Venus, no porque Venus sea muy difícil, pero realmente nunca me ha llamado demasiada atención tomar fotos de Venus, porque realmente Venus tampoco se observa. O sí, con telescopios medianos, incluso con telescopios, con cámaras bastante avanzadas, es difícil observar algún detalle en las nubes de Venus, por lo tanto, nunca me ha llamado la atención tomar fotos de Venus, tampoco de Mercurio, pero si usted tiene la suerte de tomar una foto de Mercurio en esta elongación, en este caso elongación este, pues le agradecería que la compartiera en este canal, pudiera ser una foto como esta, por ejemplo, un background, un land scale, como diría en español, un terreno, algo, una imagen de fondo, y Mercurio como una estrella sobre el terreno, o mucho mejor, por ejemplo, una imagen, algo así como esto, así que se vea ya el planeta como tal, como una media luna, un disco, algo así, o si lo tiene, si logra tener una imagen, pues le agradecería que lo comparten en este canal, y bueno, finalmente, pues, recordarles que todavía el cometa Leonard está acá sobre el horizonte, pero por supuesto, desde el hemisferio norte, donde yo vivo acá a 40 grados, pues, es prácticamente imposible de observar. Era todo, solo hablar brevemente sobre esta elongación de Mercurio, tenga un excelente día, y muchas gracias. Gracias.